Ok, en esta ocasión voy a hablar rápidamente acerca de un truco o una función secreta para los Honda Accord que tienen este tipo de llave con el control integrado para cerrar y abrir el carro por supuesto las cuatro puertas y tiene que ver con abrir y cerrar los vidrios desde afuera y en realidad este tipo de función o este tipo de truco de secreto no tiene mucho ya que viene en lo que es el manual del usuario nada más que mucha gente no lo lee o muchas veces cuando son autos usados pues ya ni siquiera tienen el manual pero vamos a ver de lo que se trata entonces vamos a hacer el repaso aquí rápido por ejemplo para abrir el carro aquí vamos a tener tres botones uno es para la cajuela, otro es para cerrar y otro es para abrir, no sé si se vea este ya está medio borrado el que es para abrir entonces para cerrar presionamos una vez, se cierra para abrir el seguro del pasajero se presiona una vez el botón de abrir si queremos abrir todos los seguros presionamos dos veces y se abren todos los seguros para cerrarse de manera normal ahora cuál es la función de la que estoy hablando es la siguiente si queremos abrir el auto y bajar los seguros desde afuera lo tendríamos que hacer de la siguiente manera presionamos una vez abrimos el seguro y la siguiente lo dejamos presionado como se puede ver ahí se abren los vidrios desde afuera ahora así se abrirá de manera normal si quisiéramos salirnos por ejemplo y cerrar los vidrios desde afuera tendríamos que cerrar meter nuestra llave darle una vez hacia la izquierda le damos otra vez y de esa manera vamos a cerrar los vidrios desde afuera ya se cerraron los vidrios y ya queda bien cerrado y ya cerramos los vidrios desde afuera entonces volvemos a repetir otra vez para que no quede duda ahí ya está cerrado abrimos, presionamos una vez la siguiente la dejamos presionado así se abren los vidrios desde afuera abrimos y cerramos de manera normal por ejemplo si queremos salirnos cerrar desde afuera lo hacemos ahora con la llave la metemos le damos hacia la izquierda una vez ahí cerramos todo le damos otra vez le dejamos así hasta que se cierren todos los vidrios de esa manera nos aseguramos de que los vidrios están cerrados y ya quedó totalmente asegurado y pues nada más yo hasta aquí lo voy a dejar espero te haya servido si es que tienes un Honda Accord como lo menciono son modelos más o menos del 2005 2006 hasta el 2012 2013 más o menos que traen este tipo de llave con lo que es el control integrado y bien de mi parte va a ser todo gracias por haber visto el video no te olvides de suscribirte dale like al video y activar las notificaciones y también te invito a que te des una vuelta por el canal ya que tenemos muchos videos de mecánica automotriz más de 500 todo relacionado con la mecánica automotriz la electricidad automotriz y reparaciones caseras entre otras cosas y pues nada más de mi parte es todo muchas gracias y hasta pronto